Hola a todos, ¿cómo están? Aquí en un unboxing de una cosa que me acaba de llegar desde España que vendrían siendo los upgrades que le pedí a Fijo Custom para mi sniper y en este momento solamente estoy ocupando una mano porque la otra está ocupada en la cámara así que la voy a abrir con mi pie Esto no es fácil Ah, esto me va a abrir Es hermoso, es hermoso Dios, miren ese pistón Y lo otro hermoso El gatillo Y ahí se abrió ¿Qué dice aquí? Fijo Custom Gatillo reforzado para PCR Marui y Jing Gong Una auténtica pieza artesanal Con cada mano que aguantará sin lugar a dudas cualquier upgrade Este gatillo es increíblemente inmortal Es inmortal de una manera De una manera inmortal Para más cosas que quieran ver Aquí está la página www.fijocustom.com Este señorito de España hace upgrades A pedido Puede ser para cualquier sniper Incluyendo M28 Ya que las M28 no tienen upgrades en el mercado Pero si tienen alguna de esas Puede mandárselo a pedir A hacer a él Dios Se ve tan Poderoso Ay, qué lindo Rayos No puedo Para que sirva la boca Primero que nada El pistón Ay, qué lindo Esto es lo que más estuve esperando Aparte del gatillo Mirenlo Mirenlo Es hermoso Si bien se ve muy pesado este pistón Es muy liviano Muy, 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 muy liviano Lo cual eso es bueno Porque va a empujar Más fácil el aire Porque así el pistón Digo, va El resorte No va a gastar fuerza En mover algo más pesado Así que eso es bueno Miren esos detalles Vamos Enfoca Enfoca Eso, muy bien Qué bello Qué lindo Este es un resorte Que pedí para 530 FPS No quiero más Más de eso es innecesario La guía de resorte También Muy Muy sólida Extremadamente sólida Todo aquí es sólido Y punto Esto vendría siendo el unboxing De las piezas Fijo Custom Que me llegaron Agradezco mucho a Fijo Que me las mandó Está excelente Muy hermoso todo Es Es hermoso Es muy hermoso esto O sea simplemente Con estas piezas Uno ya no va a tener que comprar Nunca más piezas Porque estas cosas Son inmortales En serio Son inmortales No se van a romper nunca Eso vendría siendo el unboxing Que viene desde España Desde La tienda de Fijo Custom Que hace cosas a pedido Para eso Y bueno Para varias cosas Pero En este momento Fueron para eso Así que Muchas gracias Fijo Te pasaste Un saludo Por allá a España Y eso Hasta luego Si les gustó el video Suscríbanse Denle like Pueden pasar a visitar La tienda De Fijo Custom Pueden dejar el link Abajo en la descripción Del video Y pueden suscribirse Al canal Espero que se les haya gustado Hasta luego Adiosito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!